bienvenidos sean a numismat iniciando el año hoy tenemos la primera estampilla postal mexicana en el canal mis queridos amigos de numismat empezamos el nuevo año 2020 con nuevos horizontes por explorar y es un gusto para mí que el primer vídeo de este nuevo año incluya estampillas postales esta es una estampilla postal mexicana que fue emitida en 1910 y que forma parte de un conjunto de timbres que conmemora la independencia de méxico la batalla del monte de las cruces resultó ser una de las victorias más importantes que el ejército insurgente al mando de miguel hidalgo tuvo frente al ejército realista comandado por el coronel torcuato trujillo esta estampilla nos muestra a un cura hidalgo oficiando una misa para los insurgentes en el monte de las cruces justo antes de entrar en batalla en aquel 30 de octubre de 1810 la primera vez que vi esta estampilla no sabía si realmente era hidalgo el que aparecía sin embargo después averigüe que si lo era y que incluso en la obra original aparecía ignacio lópez rayón y es que si varias de estas estampillas se basaron en postales de la época que conmemoraban estos eventos y justo esta obra fue realizada por félix parr investigando más al respecto sobre la estampilla encontré que fue empresa nada más y nada menos que por bradbury wilkinson y compañía empresa que también se dedicaba a imprimir billetes bancarios y que más adelante sería comprada por la american banknote company y claro de ahí la excelente calidad en el grabado los detalles y la manufactura que para mi opinión está al mismo nivel que los mejores billetes bancarios de la época denominación de un peso muy bien ornamentada a los costados y en la parte superior el título misa en el monte de las cruces en la parte baja la leyenda correos de méxico es por eso amigos que he decidido expandir los horizontes de la colección numismat pues algunos de estos timbres tienen la misma calidad que los billetes que atesoramos y en algunas ocasiones incluso la misma compañía impresora además como hemos podido ver en cada uno de estos mini lienzos se guardan fragmentos de la historia de un país eventos y retratos de las figuras más importantes en los procesos históricos de una nación esta estampilla es un poco compleja de encontrar en esta condición casi nueva y sin resello pero no es muy cara la puedes llegar a ver hasta en unos 4 dólares u 80 pesos mexicanos en cuanto a filatelia y sus derivados como la maximofilia y demás soy apenas un aprendiz pero si te gusta esta estampilla y desea seguir conociendo material similar deja un comentario con tu opinión como ya es costumbre en el canal esta estampilla no viene sola y aquí te muestro algunas que nos acompañan el día de hoy de la misma familia pero con denominación de 5 centavos tenemos a don miguel hidalgo y costilla en este retrato muy bonito los detalles también son espectaculares jose mariano de abasolo en la estampilla de 20 centavos luce colorido y vistoso definitivamente esta familia está muy bien lograda por último no podía faltar ignacio allende con una denominación de 10 centavos con su clásico uniforme militar toda una joya ustedes qué opinan será que algunas estampillas están al mismo nivel que nuestros apreciados billetes bancarios para mí su historia y su belleza los hace dignos de atesorar y estudiar si te gustó el vídeo y no quieres perderte ninguno de los próximos trabajos suscríbete y activa la campana de notificaciones muchas gracias por tu visita estaremos atentos a todos los comentarios hasta la próxima gracias